Con la people ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen tronando al 100 Los plebes también Soy el 19 Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro Piernera la peor Under Armour Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude Les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo hice mi deber Puro doble P, primo A la tengo él Ay, mamá No, gracias Muchachos Hoy les tengo aquí para comentarles algo muy importante La familia son aquellas personas Que están en tu vida Que también te quieren en la zona La familia Son aquellas personas Que darían todo por verte siempre ahí Que te amarán Sin importar Nada Y hoy muchachos Ustedes se han convertido en mi familia Salud Salud Es la familia Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En dos les pelié Y entre me pelé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Mi modo así es esto Recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero Veintisiete y pillé Cuídame el terreno a la familia de los viejos Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo mi deber ejecuté ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!